El Tiempo, también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este viernes 4 de marzo de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta subpágina, El Tiempo, también es noticia. La entrada de aire marítimo hacia la vertiente oriental de nuestro país sigue favoreciendo desarrollo de nublados y condiciones para lluvias, que sobre todo serán esta noche en el norte de Veracruz, la región de Tuxpan, Cosa Rica, Martínez de la Torre. Se prevén precipitaciones al inicio de esta mañana en el sur del estado de Veracruz. La cuenca del Coachacualcos no se descarta el efecto de densas nieblas y lobiznas en zonas montañosas a partir del atardecer. En general, con temperaturas que se van recuperando, hoy las máximas en general en la zona de costa, alcanzando valores entre los 25 y los 27 grados. En la cuenca del Papaloapan, 29 y 30 grados como temperaturas máximas. En la región de los Tux, las máximas en 26 grados. El fin de semana estará caluroso a bochornoso en la zona litoral y la cuenca del Papaloapan, y esto debido a que durante dicho periodo se va a profundizar o a incrementar el efecto del canal de baja presión barométrica, ya para ese entonces en el norte y centro de la República Mexicana. Y se mantiene el pronóstico para que el lunes 7 de marzo ingrese otro frente frío al noroeste del Golfo de México, lo que nos va a traer, sobre todo durante el martes 8, un cambio atmosférico, cambio meteorológico, con aumento de nublados, lluvias ya más generalizadas, el descenso de la temperatura será más relativo, pero de alguna manera habrá un evento de norte con algunas rachas fuertes en 50 a 60 kilómetros por hora en la línea de costa. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este viernes 4 de marzo de 2022, recordándoles que el tiempo también es noticia.